Bienvenidos a Costura Secret. En este blog aprenderéis a coser y a realizar vuestra propia ropa y complementos. Con este nuevo vídeo tutorial aprenderemos a hacer un turbante super fácil para el invierno. Toma lápiz y papel y apunta los materiales. Comenzamos colocando la tela del revés y con una cinta métrica señalamos un rectángulo de 15 centímetros de ancho por 1,30 centímetros de largo que coincide con la medida del largo de mi tela de punto. Después con la ayuda de un rotulador y una regla marcamos la tela para formar nuestro rectángulo. Una vez realizado cortamos con las tijeras por la línea señalada. Después doblamos la tela por la mitad dejando por dentro el derecho de la misma. Antes de coser con la máquina le he pasado un hilván para evitar que ésta se mueva a la hora de coserla, pero si tú te manejas mejor colocando alfileres puedes optar por esta otra forma. Cosemos a máquina este rectángulo doblado a la mitad con una puntada en zigzag a un centímetro del borde de la tela, pasándolo por todo el largo. Una vez terminado podemos quitar el hilván que hemos pasado anteriormente. Seguidamente volteamos la especie de tubo que nos ha quedado dejándolo del derecho. Ya podemos dar forma a nuestro turbante teniendo en cuenta la medida de nuestro contorno de cabeza. Como tengo el pelo ondulado y no quiero que el turbante me aplaste el rizo, he pasado por debajo de mi cabeza este tubo de tela. Tú puedes situarlo por encima, dependiendo de tus gustos. Luego lo llevamos sobre la frente y lo cruzamos de la forma que os estoy mostrando ahora en el vídeo. Volvemos a pasarlo por debajo o por detrás de la cabeza, donde quedará ajustado. Y con la ayuda de una goma de pelo, lo que hacemos es señalizar el punto por donde posteriormente cerraremos el turbante con nuestra medida. Fijaos, así es como queda de frente y de perfil. Cortamos la tela sobrante dejando un margen de un centímetro o centímetro y medio. Después lo que hacemos es introducir una tela sobre la otra para realizar el cierre. Cosemos una puntada recta al borde de dicho cierre con nuestra máquina de coser. Al pasarla he visto que no quedaba muy sujeto, con lo cual a otro centímetro de esa puntada he vuelto a pasar otra costura recta. Para que el cierre de nuestro turbante quede más embellecido, lo que hacemos es recortar un rectángulo como os estoy enseñando. Hacemos un dobladillo de dos centímetros a cada extremo y le pasamos una costura recta a un centímetro o medio centímetro del borde. Seguidamente, con esas costuras mirando hacia afuera, lo que hacemos es dejar por dentro del rectángulo pequeño las otras dos cintas del turbante. Cosemos una puntada recta cerrando ese rectángulo pequeño para que ya quede fijo y ayude a mantener la forma de este turbante. Cuando finalicemos, podemos darle la vuelta y situar este rectángulo en la zona trasera del turbante. Y aquí tenéis el resultado, un turbante que es ideal para el invierno ya que nos protege del frío. No dejes de intentar este proyecto de costura fácil, porque merece la pena. Es muy rápido de hacer. Yo tardé menos de una hora en confeccionarlo y ha quedado fenomenal. Si te gusta la costura, la moda y los DIYs, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin vuestro apoyo no sería posible seguir haciendo crecer este proyecto. Dentro del blog de Costura Secret podéis encontrar muchos videotutoriales para hacer vuestra propia ropa y complementos. También podéis descargar desde ahí todos los patrones de forma gratuita. Os invito a que sigáis a Costura Secret en redes sociales. Todos los enlaces los podéis encontrar en la descripción del vídeo.